¡Hola amigos! Bienvenidos a otro nuevo video en mi canal, chicos. Hoy estamos con Karatecha. Chicos, hace mucho no nos veíamos, pues, porque, bueno... Ahora les he contado aquí una parte. Para poder grabar, me tenía que presentar una pasantía, la cual decidí presentarla en otro país, claramente. Entonces, me fui a Colombia en diciembre y fui volviendo hasta hace poco. Y bueno, chicos, en este video estamos con Kamelecha porque vamos a hacer un video super... porque va a ser de preguntas incómodas. ¿Qué ustedes nos dejaron? Bueno, algunas que en serio eran muy privadas, más incómodas. Entonces, les dejé en mi Instagram una historia para que ustedes me subieran sus preguntas, elegí las mejores y las que más me gustaron. Entonces, las anoté por ahí y, pues, vamos a responder. Bueno, esta empezamos real de incómodo y... ¿Se han escuchado los peos? ¿Te acuerdas? No, yo tampoco. ¡Es tan rico! ¿De seguro? Yo tampoco me acuerdo. No. Pero yo supongo que sí. 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 Claro. Pero no. Sí, sí, sí. Y, pues, como nos hemos quedado juntas en las casas, pues, uno que está dormido y la otra despierto. Pues, no. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido su crush de la infancia? Esta es de una amiga. Y, un beso para ti. Re fácil. Justin. Justin Bieber. Justin Bieber, sí. Oh, wow. Deliverso hasta el final. Deliverso. Mega Deliverso. ¿Alguna vez les ha gustado el mismo tipo? Pues, yo digo que un famoso. O sea, sí. Si es tipo así de crush, obviamente. Sí. Pues, Justin. Obviamente. O sea, los lindos y todos los famosos que tenemos en común que nos parecen lindos. Deliverso también. Sí, sí. Así, pero de personas reales. No. No. ¿Cuál ha sido el momento más vergonzoso jugador? Cuando yo me desmayé en el barque. O sea, yo quedé un vomito también. Miren, o sea, yo hice un sonido de vomita de Camila y Cha me llevaba en la espalda así como. Uy, la salvé. La salvé. Me salvó. Gracias. Porque yo iba a tirarme ahí. O sea, es que miren, les vamos a contar listas. Esa día íbamos, estábamos de pijama. Entonces, como que madrugamos a hacer ejercicio. Eres dicho sin desayunar, sin nada. A las cinco de la mañana era muy temprano. Si era como las seis y media. Como las seis y media, sí. Entonces, salimos al parque de su casa. Entonces, salimos al parque de su casa. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo en el barque de su casa. Pero no sé, por lo que no vas a tomar en el barque de su casa. O sea, yo empecé a ver todo negro. Todo negro y con esto. Y la casa no queda la lección, pero ya no puedo ya. Misiquirán. O sea, yo voy a tirarme en el barque de su casa. Ya, yo voy a tirarme en el barque. Entonces, papi, ¿qué es? Porque yo ya me hechameo alaba. Pero yo ya me estaba desmayando. O sea, ya me quería quedar en el piso. Ahí en el barco tirado. Todo negro y todo negro. ¿Pues a meterlo en el barque? Sí. ¿Te llevo muy bien idea? Sí, me llevo muy bien idea. Sí. ¿Alguna vez, alguna de las dos le ha tapado un secreto a la otra? Sí, no me gusta. ¿Alguna me tapa todo? Sí. Sí, no está. No me tapa todo. Pero nos contamos todo. Entonces, sí. Si yo tengo algún secreto así, se lo contaría a Camus y me lo taparía. Literalmente, es como que todo es un secreto. O sea, de mí para ello siempre. Y luego ya lo comunico a las de las personas. Pero primero tú. Sí, mamá. Y así, primas y hermanas. Eso no es un secreto. Primas y hermanas. Bueno, él les ha llegado tres al mismo tiempo. Yo no sé. Tal vez como que no nos decimos. No sé. No sé, de pronto. De pronto, sí. No sé. No sé. ¿Qué hayas soñado desde juntos? Pues no sé. No sé. Sería muy cruel. Sería muy cruel. Yo soy toda, no sé. No sé a todo. Pero mi viaje soñado es como que siempre. Con todas. No sé. Y nos ha enroque gustado su vida. O sea, así como un modo paseo. Sí, sí, sí. Como un paseo. Sería muy muy cruel. Un modo paseo, sí. Un modo paseo. Sería muy muy grito. Sería más la locante por ahí. Sí. ¿Quién te comería un pastel entero? ¿Qué? Yo creo que las dos. No sé. ¿Cómo? No. Un pastel entero, no. No. Es que a mí casi no me gusta el pastel. No. Ah, yo sí me lo puedo. ¿De cumpleaños? Ah, sí. Yo sí me lo puedo. ¿Quién te debería rapar? No. No, yo no. No, yo no. No, es que yo no resisto el callo. Corto. No, es que no me puedo ver calma, ¿no? No. De las dramas. No, ninguna. Ninguna. Especha de aniversario con sus machos. Ok. No es fácil. No, pero yo digo la noche. Ah, no, no, no. Esta mañana la vamos a ver. Hablamos de. 28 de noviembre. Eh, 7 de enero. Sí. ¿De qué año? Como porque estaba difícil. La vida más, sí. Hace cuatro años y medio. En el año, no sé. 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 Sí. 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 ¿Pueden conseguir en la misma palabra juntas? Uno. ¿Pero relacionado con un tema? No. O sea, tendremos conexión. Sí tendremos. A la cuenta de tres. Vamos a cerrar. Eso es. Uno, dos, tres. Mano. No, pero ¿qué es eso? Otra vez que manda. Un, dos, tres. Vídeo. Un, dos, tres. Vídeo. Camila. Camila. No, 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 no. Esto empezó por C. Sí. Lo intentamos. Una última. Listo, listo. Un, dos, tres. Cielo. Nada conectado. Nada. No. ¿Querían un tatuaje juntas? Sí. De hecho, lo hemos hablado muchas veces, no solo con uno, sino con nuestras hermanas, que somos todas juntas. Sí, sí, sí. Para hacernos un tatuaje como en cómodo. De primas. Sí, primas hermanas, porque esa es nuestra frase. Si quieren, vamos a llegar a ¿cuántos likes? No sé. La última vez nos fallaron. Nos fallaron. Nos llegaron a cien. Llegaron a setenta. Casito. Ochenta. ¿Ochenta likes? Listo. Ochenta likes y nos hacemos un tatuaje. Tatuajito. Tatuajito. Y pues les grabamos todo el momento y te voy a ir. Esta pregunta es de Sebastián. El chico. Y dice. Camila o yo. Mafe o Nicolás. O sea, Camila o yo. O sea, yo te digo Camila o a Sebastián. Y Camila o a Sebastián. Y Mónica. Entonces, esta pregunta, Sebastián. ¿Qué son? Prioridades. Nos conocimos. O sea, sí. Familia. Familia. Aquí le apretan mal los pies. Las retornas de los pies. Un de la otra indiquen la verdad. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Comenta solo por qué. Son grandes. No. Yo no me eché tal cosa. Dos y media. Dos y media. Dos y media. Me puedo oler primero. Que aún es separado. Ay, no. ¿Qué? Creo que es de la primera. ¿Qué es de la primera? Creo que es de la primera. Sí, sí. Tengo la primera. Tengo la primera. Tengo la primera. Tengo la primera. Y yo estoy roja. El mío no huele mal. Pero huele bien. Ay no. No huele bien. No huele bien. Huele a pie. Es que huele a media. Sí, huele a media. No, 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 no. ¿Quieren algo? Ay, se bajan unos comitas. Entonces ¿qué? Yo creo que yo tengo más de normal, es que el mío huele a media. Pero es media, no lo vamos a hacer. No, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Así. ¿A ti cuánto se ve bien? Depilar las axilas por última vez y mostrarlas. No se vale ignorar esta pregunta. ¿Cómo mostrarlas? Sé que era solo respuesta. Ay, no sé. ¿Cómo pasado? El martes. Es que me gusta porque yo tenía que usar una esqueleto. No, el martes. Sí, claro. Yo ayer, ¿no? Ante ayer. Ante ayer. En la lejadía. En la lejadía. Vinny. Sí. Entonces, pues nada, chicos. Los queremos mucho y esperamos que les haya gustado. Bye. 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 Bye.